Aji yuki, aji yuki, aji yuki, como los ingas vamos a avanzar, en nuestro camino vamos a encontrar, selvas y ríos, nos vamos a encontrar, somos caminantes del cielo de paz, muchos deseos unidos necesarios, y damos nuestros cubos y nada que tomar. Ninakuruhuasi es un esfuerzo colectivo de muchos amigos. Ninakuruhuasi son dos palabras en inga que significan casa de luciernas. Somos un grupo de teatro que nació en el 2015, y nosotros decidimos entregar nuestra vida a un actuar bonito, a un hacer bonito, a un provocar pensar bonito, que finalmente esas son las palabras de la comunidad inga en el Valle de Segundoy. Sumayuyay, sumerrimay, sumacabuzay. Y yo me atrevería a decir sumapukuyay, sumapukuyay es buen juego o buen actuar. Pues ellos aprendieron para que bastante, digamos quitaron, porque cuando nosotros llegamos, los niños, algunos eran bien tímidos, y ellos ya se expresan lo que sienten, y uno ya los va conociendo que eso sí ha servido para ellos, ¿no? Entonces este espacio, digamos, este caminar que hemos hecho, pues para nosotros es muy satisfactorio. Somos las hijas, vamos a avanzar, y nuestra camina vamos a encontrar. Somos las hijas, vamos a avanzar, y nuestra camina vamos a encontrar.